Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Aurelio Casillas tiene los días contados, igual su familia. ¿Por qué? Porque se ha activado y se ha ordenado que cada uno de ellos corra en sangre. Y es que han pasado dos cosas muy importantes. La primera es que Aurelio Casillas cree que va a terminar con la vida de Tracy. Pero lo que no sabe es que ella no es Tracy porque Tracy no está ahí, ella está en otro lado. Pero bueno, parece que va a quitarle la vida a esta gente de la DEA que posiblemente puede ser ella. Aunque ya les dije, todos sabemos que no es ella. Por lo pronto vamos a ver que también se ha ordenado la muerte de los Casillas. Y es que le pusieron precio a la cabeza de cada uno de ellos. Y pues poco a poco van a ir acabándolos. Por lo menos esto es lo que él espera. Desde que dio la orden de ir por los Casillas y por sus cabezas. Y a toda costa terminar con todo el legado Casillas. Así que van a armar una tribu bastante grande y que va a ir directamente a cazarlos. ¿Ustedes quién cree que terminará falleciendo esta vez? Recuerden que ya hemos perdido a varios Casillas. Pero hasta ahora falta por verse quién más va a caer ante las garras del destino. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber en la caja de comentarios si llegaron hasta aquí. Dejen un me gusta y activen la campanita de notificaciones. Si son fans de El Señor de los Cielos 8. Y es que también vemos que Aurelio Casillas va a ir por esta persona. Pero por lo pronto él no sabe que su familia está en riesgo. Así que muy posiblemente recibe una llamada que no le guste.